Los candidatos de la fórmula sonorense al Senado de la República de la Coalición por México al Frente, Antonio Astiacerán Gutiérrez y Leticia Cuesta Madrigal, expusieron que trabajarán para cumplirle a los sonorenses y así tengan una mejor calidad de vida. En el debate organizado por la Junta Local del INE en Sonora, propusieron en Seguridad Pública el fortalecimiento de las políticas para la seguridad de la mujer, con Institutos de la Mujer con Autonomía Plena, Mando Mixto Policial para el Combate Frontal a la Inseguridad, más tecnología para una denuncia segura, así como una política de contrabando de armas, combatir estructuras financieras a grupos delincuenciales, así como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ciudadana e Independiente. En materia de salud, la fórmula plantea fortalecer la inversión a programas de prevención en adicciones y expusieron que Sonora necesita acabar con la corrupción. En el sector educativo y cultural, sobreponer la capacitación a la evaluación de los maestros.